Me embaracé de la misma manera que aborté, en la ignorancia total y sin ningún acompañamiento. Era una señora que me atendió sobre la mesa de la cocina con una palangana y no sé qué elemento usó, no quiero mentir, no sé qué elemento usó. Ninguno quirúrgico. Y la forma de sedación fue un valium. No tenía idea de cómo era cuidarse y lo que había era un montón de leyendas urbanas. Si no sientes placer, no te llegas a embarazar. Te tenés que mentalizar porque entonces el semen no llega. Bueno, borradas y borradas con las que nosotras quedábamos embarazadas. Mi caso fue en el 2008. Mi caso fue que en la casa me agarraron los dolores y el bebé nació ahí en la casa. Solamente que el bebé venía con el cordón umbilical en el cuello y ya venía ahogado porque no lloró ni respiró cuando nació. Ese día que entré me dijo la custodia que yo no dijera por el delito que iba, por las personas que estaban aquí. que eran de las pandillas, pero una muchacha que iba con nosotros dijo todo. Me golpearon ocho personas y de ahí me aislaron. Me llevaron para el sector A, donde ahí solo ancianos. Ahí estuve desde el que entré hasta el noviembre que me sacaron. Es muy irregular la aplicación de la interrupción legal en Argentina. Sobre todo teniendo en consideración en dónde vivís y de qué clase social o el acceso económico que tenés. Hay localidades como Tucumán, Formosa, Corrientes, en donde el acceso está muy vulnerado. Incluso en situaciones de violencia sexual a niñas menores de edad. Si no hay un Estado que ofrezca servicios de salud sexuales y reproductivos acorde al siglo XXI, es el Estado también responsable en reproducir y reproducir este mandato. Y reproducir esta culpa y reproducir que entonces es algo que está mal.